Esta respuesta va para Arxis. Arxis no me dice de dónde es. Bueno, ciudadano del mundo, me pregunta que por qué, por qué hice películas para adultos después del Chavo del Ocho. ¡Chao! Bueno, a ver, Arxis, déjame decirte, soy actriz. O sea, hago los personajes que me piden hacer y cada personaje es un reto. El del Chavo del Ocho fue invitada, hice tres programas y me tocó hacer esa hermosísima niña de Pati. Después del Chavo, entré a otro programa familiar que se llamaba El Chavo de Enrique Polibos. Duré dos años, fui la nana de Genruchito. Después de la nana de Genruchito, pues hice varias películas de diferentes. Le llamas para adultos. A ver, ¿qué pasa con el cine? El cine lo clasifican o lo clasificaban, no sé ahora cómo, pero era A, B, C. O sea, películas para niños, clasificación A, para adolescentes y adultos B y la C para adultos. Entonces, llegó a México el cine de las sexy comedias. ¿Eso le llamas el cine para adultos? Sí, porque eran clasificación C. Claro, sí hice de esas películas. Hice en total como 52 películas. Y de las sexy comedias, pues que habrán sido unas 20 las que hice, pero las otras, pues lo mismo hay de narcotraficantes, hay de, hay de, hay de, de temas. Pero sí, ¿por qué lo hice? Pues porque es mi trabajo, mi amor, como actriz. No, decir, ay, este sí, este no, y de eso vives una. Dos, hazte de cuenta, tú eres plumero, fontanero, como le llamen, y te dicen, oye, este, venme a arreglar el lavamanos. Sí, lo hago. Oye, venme a arreglar el WC. Ah, no, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo? Es lo mismo, no vas a estar, ah, este sí, este no, es un reto ser artista, ser actor. Por favor, a lo mejor tú, para algunas personas hay desencanto, porque si trabajó de niña aquí, ahora la veo en estos, en estas películas para adultos. Porque soy actriz, amor, y lo mismo a ti te gustó, Patti, y otras personas dicen, a mí me gustaba más verla con Sayas, a mí con Inclán, a mí en esta película, a mí de conductora, a mí cantando cuando estemos viejos. Pues, te sé, es un reto, y cada que hago algo, pues lo importante es que les guste, el género que tenga que hacer, que les guste, que llegue a tu corazón, a tus sentimientos, a tus emociones. ¿Por qué lo hice? Porque la Bouchot es actriz. Un beso a todos, los quiere, y sigan con sus preguntas, Rosita Bouchot. Bye.